Chicos, estoy acompañado de nuevo con las personas que estuvieron aquí, aquí, aquí. Chicos, ¿estás muy nerviosas? Después de... Después, cuando... Después vi a mis padres muertos en la habitación. De repente las luces se empezaron a parpadear y la tele se prendió con mi canal favorito, Cartón Network. Pero estaba todo maldito. Todas las series estaban malditas. Y de repente aparecía... En todas las series aparecía la cara perturbadora de Guest. De repente... Después se prendió mi teléfono con mi juego favorito de Clash Royale. Pero estaba maldito también. Y también tenía la cara de Guest. ¿Cuál es su favorito? Todos estaban con la cara de Guest. Te contaré mis filipadas. De repente... Comenzamos. Todo el show en un pelotero. Estábamos en tu cumpleaños y era las 23. Había niños que estaban dominando del pelotero. Y decidimos actuar. ¡Cadáver, papá! Ya venimos, tío. Bueno, ya venimos aquí. Ahora sí. Decidimos actuar. Nos despertamos y nos despertamos y nos hicimos. ¿Vamos al cuarto? Nos dormimos. Y yo... Yo... Vi una persona. Yo vi una persona... Que estaba... Que estaba... Que estaba... Viendo. Y nos está diciendo que estaba acostada. Tenía el pelo para adelante. Y parecía que estaba gritando. Aquí, aquí. Estaba gritando. Básicamente. Vieron, vieron. En silencio. Se van a jugar. Se van a jugar. Uy, yo que está. No sabéis que... Viste, vuelvo a ser castigo. Y luego... Yo... Yo grité y mis compañeros también gritaron. Nosotros gritamos. Nosotros comenzamos a montar. Pero nada era importante. Mis compañeros... Vieron una chica con pelotero. El otro... O sea... Las caretes edísticas no eran las mismas. Dios. Y pues... No hay nadie. Yo lo hice un crimen. Eso me pasó de verdad. ¡Todo! ¡Oh! Eso me pasó de verdad. ¿Quién? Pero no sé qué... 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 Esto es tan perturbador. No sé qué... Esto es lo que pasó de repente. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? No, Kille! Kille! No... ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? ¿No? Coti, volvamos al sofá, ya no hay nadie en el sofá, esto es increíble. Ya no hay nadie en el sofá, nadie nos va a molestar otra vez. Bueno chicos, yo estaba muy nerviosa, entonces me cambiaron de nada. Sigue algo en tu clip, hija. Todo pareció muy normal. Luego los chicos pegaron de lo que pasó, pero yo nunca me fui. De repente la luz se cortó y... Miren, te miras. Chicos, de repente cuando se apagó la luz, nuestros compañeros empezaron a gritar. Y desaspiradamente escuchamos un grito. De repente escuchamos otro grito, nuestra mujer de Roblox. Y de repente vi que nuestro primer compañero había muerto. Otro sonido era de un joven, cuando perdías una torre. De repente vi que mi segundo compañero también murió. Después escuché algo, escuché que no sabía café con los de Roblox. Y vi que mi tercer compañero también murió. De repente, una criatura extraña atacaba a mi tío. Vamos porque vamos a poner los grandes tíos. Vaya, sí. Y de repente... De repente... ¡Morimos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estamos en el día de hoy, La Concha de Madre? En el día de hoy vamos a subir un video sobre creepypastas, ¿vale? Matías García. ¿Qué? Dijiste mi verdadero nombre. ¿En serio que dijiste mi verdadero nombre? ¿En serio, güey? Es que yo no sé cómo se llama tu canal. Ah, pues... ¡Walten! El tema... ¡Walten! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Ay, chicas! Espérate, perdón. Pues bueno, vamos a comenzar con las creepypastas. ¿Cómo que Matías? ¡Ay! ¡Walten! ¡Vamos! ¡A ver! Las creepypastas pensó así. Yo estaba jugando Roblox, pero... Yo fui a una página web que estaba totalmente en privado. Yo decidí entrar en la página privada y hacía un ritual satánico de Roblox. En este ritual era muy satánico. Pues tenía que hacer un ritual satánico. A ver cómo se dice... Con... Con cabeza de personas. Tenías que matar a alguien. Después poner velas, hacer el símbolo... De satanás. Y poner una silla encima. Eso tenías que hacer tú. Sí. O sea, para hacer... El ritual. Sí. Y después yo hice todas las órdenes. Después de hacer todas las órdenes. Y... Más... En Roblox noté algo perturbador. Los... Ya no... Los guapas no existían. Solo una cara de guest... Llorando sangre. Y lo peor de todo... Es que hubo cadáveres... En el fondo. ¡Pero! Obviamente, chicos... Esto no... No... O sea, no es real. O sea... Solamente es una creepypasta. Lo saben. Así que... Bueno... Pues bueno... Sigamos con este video. Bueno... Lo más... Lo más claro que tengo... En este video... 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 Hola! 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 Olduquinos! De repente! De repente... No! No! Ahí va! Vamos! ¡Qué oa managua! No! Olva! Ok! no voy a hacer publicidad, suscríbanse al Google Gamer, un canal recomendable, bueno le llegamos, miren el perro que nos vas a usar esto en plena noche, plena noche, pero que eso, si madre mía, bueno, después, cuando encontré cadáveres en todo el mapa, escuché una risa satánica, de repente, al escuchar esa risa macabra, una criatura super extraña entró a mi cuarto, y yo no lo podía reconocer, ya que estaba oscuro, claro, es que casi todas las experiencias con las normales, o sea, pasan a la noche, a las 3 a.m., a las 3 y 33, tío, esto solo pasa a las 3 a.m., después cuando, después escuché gritos, y hay perturbadores, yo quería que me quedara a dormir contigo, bueno, había gritos perturbadores que venían del vecino, y al día siguiente, encontramos una policía, y el vecino había matado, había no matado, sino había golpeado fuertemente a su esposa, tío, y de repente, escuché que eran gritos de mis padres, después cuando se volvieron a aprender...